Aurelio Casillas, para servirle. ¿Usted sí me puede dar trabajo? ¿No sería mejor pasarla para abajo de la tierra, así como las lombrices? Eres un genio, cabrón. Te voy a mandar para el otro lado, para que aprendas a hacer negocios como los gringos. La historia del niño que se convirtió en el narco más prominente de México. Vamos a revolucionar el negocio, don Cleto. Con esta belleza, vamos a cruzar por el cielo. Gracias.